Hola, hola queridos amigos de YouTube y bienvenidos un día más a su canal favorito, el canal del Mejiñol. Hoy regresamos con otro capítulo de Surviving Mars, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde acabamos de terminar nuestra primera cúpula y habíamos traído nuestros primeros colonos. Y ahora estábamos en la fase de fundación, en la que teníamos que esperar unos cuantos soles para asegurarnos la vialidad de la colonia. Entonces, mientras tanto, teníamos unos inconvenientes que teníamos que ir resolviendo. Uno de ellos era la falta de electricidad que veíamos ya en el consumo, acá en el laboratorio de investigación dentro de la colonia, dentro de la cúpula, que queríamos solucionar, pues aquí construyendo este aerogenerador. Y luego teníamos aquí también este extractor de agua a medio construir. Y ya por último teníamos en la otra punta del cráter, nuestra segunda cúpula que queríamos activar, bueno, activar, poner en construcción, puesto que queríamos crear aquí una zona de producción de metales. Entonces, ahora andamos un poquito parados con todo este tema, puesto que nos faltan materiales. Entonces, la cuestión es que como ahora estamos limitados porque solamente tenemos esta estación de drones, que es la que abarca esta zona de aquí, nuestros drones no vienen hasta acá a recoger materiales para llevarlos a donde hacen falta. Entonces, pues aquí tenemos a nuestro querido transportador, que es el que tiene que hacer todo el trabajo. Y la verdad, pues ahora mismo vemos que está un poquito ya agotado, así que vamos a acelerar un poco el tiempo. Vamos a dejarlo recargar. Y lo que quiero hacer es, lo primero de todo, quiero llevar unos cuantos bloques de cemento o concreto, no sé cómo les llamaba, a esta almacén de aquí para asegurarnos de que tenemos los suficientes. Vamos a ver. Hormigón. Eso es. Ni cemento ni concreto. Hormigón. Entonces, vamos a asegurarnos de que cargue. Estupendo. Vamos a ver cuántos tiene. Ya 23, 24, 30. Muy bien. Y que los descargue aquí. Más vale que sobre a que falte. Vamos para allá. Y me imagino que en el momento en el que llegue hasta aquí el hormigón, aprovechando la radiobaliza de este cohete de aquí, vamos a tener, pues, eso es, a nuestros drones trabajando como locos. Me imagino que empezarán por construir el extractor de agua de aquí y después el aerogenerador. O las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ver. Muy bien. Y por lo visto, pues, ya tenemos el extractor de agua. Entonces, lo siguiente sería poner la refinería. Entonces, vamos a ver cómo la ponemos. Vamos a ver. Yo diría que... Vamos a ver. Así. O aquí así. Muy bien. Aquí me gusta. Entonces, veamos qué es lo que necesita. Bueno, esta era de estos prefabricados. Así que, en un momento los instala. Y nada más necesitaremos conectarlo por tubería. Entonces, vamos a ver si conectamos de aquí hasta aquí. Eso es. Y ahora sí que para esto nos van a necesitar metales. Pero, pues, ya tenemos metales aquí. De todo lo que hemos recolectado del lugar. Con lo cual, pues, ya vamos a tener... La segunda refinería en producción. Vamos a ver cuánto está produciendo esta. Está produciendo uno por hora. Hasta un máximo de cinco. Entonces, podemos ir aquí acoplando unas cuantas más refinerías. Para, pues, hacer lo mismo que teníamos intención de hacer aquí. Pero, pues, ya sin tanto mareo. Sin el evaporador. Ni la torre de agua. Entonces. Puestos a hacer esto. Ahora, lo siguiente que nos quedaba era ver qué es lo que necesitamos aquí para continuar, pues, con todos los sistemas básicos que necesitamos para la cúpula. Aquí ya tenemos el Moxie, que está produciendo energía y energía. Electricidad. Y aquí tenemos el evaporador. Y aquí tenemos el evaporador. Muy bien. Entonces, ahora lo que necesitamos. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Necesitaríamos. Yo digo, lo primero, un poquito más de electricidad. Entonces, vamos a ver qué materiales tenemos. Tenemos hormigón y tenemos metales. Entonces, vamos a ver. Podemos hacer un tanque de oxígeno. Que lo podemos colocar aquí. Entonces, ya tendríamos aquí al lado del Moxie. Su tanque de oxígeno para aguantar todo. Para ir almacenando. Y de aquí luego lo podemos encauzar. La misma tubería. Y conectarla a la cúpula. Entonces, ahora sí. Nada más necesitaríamos nuestra tubería. Y con esa sola ya estaría todo conectado. Y para nuestro evaporador necesitaríamos un tanque de agua. Vamos a ver que también tenemos todo lo que hace falta. Así que yo creo que lo vamos a colocar más o menos aquí. Y con lo cual también simplemente nos faltaría una tubería. Que la podemos poner perfectamente. Vamos a ver. La podemos poner perfectamente aquí. Ya, a ver. Los colonos están sufriendo de la hipotermia. Muy bien, vamos a ver. Pausa. Vamos a ver que tenemos aquí. Los colonos están sufriendo hipotermia. Las cúpulas tienen calentadores que mantienen el clima en 23 grados centígrados durante todo el día. Contrario a la temperatura inestable de la atmósfera marciana exterior. La temperatura en la cúpula disminuye rápidamente cuando la fuente de alimentación se corta. Y los colonos empiezan a sentir los efectos. Si la situación no cambia, me temo que podría ser fatal. Consejo. Los colonos que sienten los efectos de congelación tienen energía insuficiente en su cúpula. Aumenta la capacidad de energía accesible en la cúpula para evitar esta situación. Vamos a ver que es lo que está sucediendo aquí. Vamos a pausar un momentito y vamos a ver cuál es el problema. Entonces tenemos por aquí una producción por hora de 50 cuando nos tenemos una demanda total de 57. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos aquí este generador de Stirling que necesita reparación. Y hasta que no lo reparen vamos a tener escasez de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer mientras tanto? Podríamos pausar alguna máquina. Yo diría que podremos desactivar la productora de hormigón. Vamos a ver entonces ahora cómo andamos de electricidad. ¿Dónde lo puedo ver? Aquí en los aerogeneradores. Producción de hora 50, demanda 52. Todavía estamos escasos por dos unidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos desactivar? Podemos desactivar este otro. Y con esto ahora sí estaríamos 50-50. Muy bien. Vamos a ver tips, decoraciones. Los jardines, parques y otras decoraciones pueden ser visitadas por los colonos y no requieren personal. Muy bien. Oído cocina. Vamos a ver qué más. El tema de la cúpula. Creo que ahora sí ya tiene toda la energía que necesita. Perfecto. Ya tiene energía más que de sobra. Comida. Entonces esto. Bueno, ahora quita que tenemos aquí el pause. Nos arreglará ese tema. Luego, nostalgia por la tierra. Tres colonos sufren de nostalgia por la tierra. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Construcciones fuera de servicio. Cuatro construcciones están fuera de servicio. Vamos a ver. Y aquí es por la falta de electricidad. Pero bueno, eso no es un problema. Sí, todo lo que es aquí es por falta de electricidad. Y fase de fundador. Bueno, pues todo esto. Ahora mismo. Muy bien. Y ya tenemos una de las Names lista, repostada para regresar a la tierra. Así que la vamos a lanzar ahora mismo. Y vamos a ver qué es lo que nos pide aquí. Necesita mantenimiento. Vamos a ver si en un momento o otro nos vienen aquí a mantener. Solicitar mantenimiento. Ya se solicitó mantenimiento. Muy bien. Otro tip. Una de tus construcciones sufrió una avería. Las averías ocurren por falta de mantenimiento o por riesgos medioambientales. Pueden ser reparadas por drones si el recurso necesario para repararlas se encuentra en el área. Muy bien. Vamos a ver. Necesita. Vamos a ver. Esto se mueve mucho. ¿Eh? ¿Cuántos materiales necesita? Cuatro. ¿Pero cuatro qué? ¿Cómo se llaman estos polímeros? ¿Y cuántos polímeros tenemos? Cero. Cero. No tenemos polímeros, amigos míos. Esto va a ser un problemón. Vamos a ver. Entonces. Cohete de mercancía, por favor. Tráenos polímeros. Veinte polímeros. Vamos a ver qué construcciones prefabricadas. Vamos a poner un par de estaciones de drones. También un generador Stirling. ¿Qué más podremos poner? Una fábrica de polímeros. También estaría bien. Ya para quitarnos ese problema. Y ahora sí. O sea, igual otro transportador nos ayudaría. Y drones. Ya tenemos todo. Así que lánzala lo antes posible para que llegue rápido o no. Rapidísimo. Y por favor, envíanos ya de regreso el cohete. Vamos a ver. Si quiere o no quiere. Inicia la secuencia. Ahí va. Y aquí se nos va la siguiente navecita. De regreso a la tierra. Muy bien. Entonces, ahora el problema que tenemos es que estamos utilizando esa nave como radio baliza. Entonces, ahora mismo todos los drones que tenemos por esta zona de aquí se nos han quedado desactivados. A la espera de que nos lleguen aquí otra estación de drones como esta que tenemos aquí. Que pues no va a tardar mucho. De hecho, ya va un 16% o 17% del trayecto. Así que rápido los vamos a tener aquí. Mientras tanto, vamos a ver cómo va el repostaje de esta otra nave. Lleva un 36% de 60%. Lleva más del 50%. Entonces, a lo que íbamos. Vamos a poner de aquí el transportador y vamos a volver a cargar más hormigón. Que me, si no me equivoco, eso y los polímeros es lo que hacen falta para construir lo que nos falta del otro lado. La segunda cúpula. Y mientras tanto, pues vamos a ver cómo van un poquito nuestros colonos. Tienen nostalgia de la tierra. Entonces, tal vez, tal vez, yo pienso que para animarlos un poquito, vamos a ponerles algo de... algo que les alegre un poquito la vida. Vamos a ver jardines de qué tamaño tenemos. Tenemos este jardín de aquí que parece bastante grandecito. Yo creo que con esto, pues ya vamos a alegrarles un poco más la vida a nuestros colonos para que no estén tan deprimidos. Bueno, volvemos a tener otra vez problema de electricidad. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Producimos 30 y tenemos una demanda de 54. ¿Por qué tenemos tanta deficiencia? Porque tenemos otro generador de Stirling que nos está fallando. Bueno, vamos a ver cuánto antes llegue para aquí nuestro querido cohete con sus polímeros y demás. Porque la verdad sí que nos hace falta. Andamos bastante apuradillos. Y tenemos demasiada maquinaria sin funcionar. De hecho, creo que lo tenemos prácticamente todo sin funcionar. Nada más tenemos aquí este extractor que no nos sirve de nada que esté funcionando ahora. Teniendo en cuenta que, pues, si no hay electricidad en las refinerías, de nada nos sirve. Entonces, ahora otra cosa que podemos hacer. Tenemos colonistas de colonos de Tierra. Cinco colonos. Seis colonos sufren nostalgia. Muy bien. Cables averiados. Construcciones fuera de servicio. Tenemos colonistas de Tierra. Ay, ay, ay. Más nostalgia. ¿Qué podemos hacer con estos muchachos? ¿Qué podemos hacer con la nostalgia? Vamos a ver. Hay colonistas de tierra. Están empezando también a faltar alimentos. Tenemos el comedor. Granja hidropónica. Vamos a ver. Esta también la podemos construir dentro. Y pues costo de producción. Nos van a faltar polímeros que no tenemos. Lo cual pues va a ser un problemilla. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ya casi está de aquí de regreso la nave. Así que bueno, de regreso. Ya está a punto de llegar la nave. Así que bueno, vamos a tener todo ya un poquito más en su sitio. Y no nos vamos a tener que preocupar. Entonces ya tenemos aquí también el transportador. Con los materiales que necesitan. Entonces vamos a decirle que por favor nos los descargue aquí. Muy bien. Y ya llegó también el cohete. Así que lo vamos a poner aquí. Justo donde estaba el otro. Casi casi. Vamos a ver si quiere empezar a aterrizar. Ahí llega. Muy bien. Desde aquí ya llega nuestro segundo transportador. El resto de drones. Y vemos que como otra vez está todo dentro de su rango. Pues ya puede otra vez ponerse a trabajar. Muy bien. Entonces vayan sacando sobre todo los polímeros. Que es lo que nos hace falta para ir reparando. Todas estas maquinitas que tenemos por aquí paradas. Y vamos a ver. ¿Qué más cosas? Ah, pues eso. Ya teníamos. También hemos traído una fábrica de polímeros. Una fábrica de polímeros. Que lo que necesita es energía y agua. Entonces un sitio ideal. Para ponerla sería por aquí. Pero necesita estar cerca de las cúpulas. Claro está. Nunca falla. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer. Aunque parezca un poco loco. Vamos a ver si la podemos desmontar. Esta refinería de aquí. Ya que tenemos esta otra de aquí. Esto la vamos a volver a activar. Eso es. Vamos a ver si van a desmontar esta de una vez. Muy bien. Las ruinas de una construcción abandonada. Se pueden limpiar para obtener recursos. O también se puede reconstruir. Reconstruir. Limpiar. Y ahora ¿por qué no me deja quitarla? Tenemos una cúpula sin energía. Ojito. Problemita ahí. Pero vamos a ver si de una santa vez empiezan a sacar los polímeros. Wow. Nos ha caído un meteorito bastante cerca. Entonces vamos a ver si tal vez nuestra... Nuestro transportador puede agarrar los polímeros. Puede agarrar los polímeros. Eso es. Ya está. Ya tenemos los polímeros. Y podemos decirle que los deposite aquí. Vamos a ver. Por favor. Depósitalos. Aquí. Y que se pongan de una santa vez a reparar estos... Este... Generadores de Stirling. Porque la verdad nos está dejando todo... Bastante... Bastante mal. Y de repente solo tenemos un residente. ¿Qué ha pasado con el resto de residentes? Instrucciones fuera de servicio. Research complete. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será por la falta de energía? Ya ha regresado la energía. Pero, ¿dónde están ahora todos los colonos? No me digas que se han muerto todos. Porque no teníamos energía suficiente. Necesitas protocolo de desguace en ingeniería para retirar estos restos de la construcción. Bueno. Otro detalle que no teníamos en cuenta. Entonces, pues sí. Lo mejor va a ser ponerlo por aquí. Pero sí. Ya me acuerdo el por qué no lo iba a poner ahí. Porque necesitamos que esté cerca de una cúpula. Entonces, vamos a poner aquí... Esta refinería. Y la vamos a tener que colocar... Así. Una tubería. Ay, ay, ay. Nunca falta. Nunca falla. Siempre algún que otro inconveniente. Bueno, otra vez tenemos todos los generadores de Stirling trabajando, pero... Pero lo dicho. Pues vamos a recuperarla porque si no podemos... Si no podemos desmontarla, de nada nos sirve tenerla ahí desguazada. Entonces tenemos aquí... Vamos a ver, querido amigo. Necesito que de una santa vez... Deposites... Los polímeros. Estupendo. Creo recordar que también teníamos escasez de polímeros en el otro lado. Y por eso teníamos bastantes obras inconclusas. Pero ahora lo que sí me acuerdo que... Habíamos encargado... Una de estas... De una estación de drones. Y vamos a tratar de ponerla aquí... Que cubra los dos lados. Vamos a ver. Entonces esta... Que tenemos aquí... Alcanza... Hasta aquí. Entonces... Si ponemos una segunda estación y la ponemos por aquí... Aunque se solapara un poco... Que está perfecto para mí... Ya tenemos toda esta zona de aquí cubierta. Y la siguiente... Yo digo que el mejor sitio para ponerla... Vendría siendo aquí. Vamos a colocarla... Pues más o menos... ¿Cuál será un buen sitio? Yo digo que aquí. Y así pues ya podemos también... Este astromóvil dejarlo... En otro lado. Estupendo. Entonces vamos a ver... ¿Qué es lo que necesitan aquí? Necesitan polímeros... Y necesitamos polímeros... Y metales... Y... Hormigón. Entonces ¿Cuánto de hormigón tenemos aquí? Ya tenemos 30. Nos haría falta un poquito más de hormigón... Que podríamos recoger de aquí. Y también ya podemos volver a poner en funcionamiento... El extractor de hormigón. Bueno pues parece que todo va un poquito ya a la calma... Pero... Aquí tenemos el gran problema... Y es que ahora... Pues de repente nos hemos quedado con un solo... Este colono. Y todavía nos faltan 3 soles antes de que nos digan que podemos... Este... Enviar más colonos. ¿Qué habrá pasado? Porque de repente... Pues yo no he visto así ningún... Yo no he visto ningún aviso de que de repente se hayan muerto. Aunque sí me imagino que por el tema de... De la falta de electricidad en la cúpula... Todo se nos haya salido de madre. Entonces... ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar eso en el futuro? Pues yo creo que deberíamos de componer algún que otro aerogenerador más. Para asegurarnos voy a poner 2. Y luego en esta zona de aquí... Voy a poner el generador Stirling que... Pues habíamos encargado. Aunque no lo vaya a abrir. Bueno, ya tenemos otra nave que se puede marchar. Y pues... No vamos a perder el tiempo... Que se marche. Porque en cuanto antes se vaya... Antes puede regresar con más materiales. O colonos. Porque ahora mismo ya la verdad... Lo que más nos hace falta... Van a ser... Colonos. Colonos para que toda la infraestructura... Que tenemos aquí... Pues se comience a trabajar. Y todo funcione. Bueno, bueno. Ya tenemos otro aerogenerador en funcionamiento. Y nos falta aquí esta pequeña... Este aerogenerador. Que no sé si el problema es ser que nos faltan piezas maquinarias. No. Tenemos piezas suficientes. No están al alcance de esta. Pero sí están al alcance de este otro. Así que... Debería de poder hacerlo. Debería de poder. De hecho, pues mira. Aquí parece que ya están empezando a traer todo el material. Eso es. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos el aerogenerador. Con lo cual ahora estamos produciendo 80 de 73. Lo cual... Me recuerda que lo que podemos hacer igual es cerrar una de estas. Aunque otra vez nos baja la demanda. Tenemos otra investigación completada. Vamos a ver por aquí cómo vamos con las investigaciones. Vamos a ver. Fincitación magnética. Protocolo de desguace. Ahora sí ya podemos. Ya tenemos aquí calendario. Calentamiento de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que podemos desbloquear? Vamos a empezar aquí con los hongos. La filtración. El protocolo de desguace. La condición en gravedad cero. Muy bien. Y por aquí, pues vamos a ver. Tenemos ya nuestro transportador. Tenemos dos transportadores. Y vamos a encargarle a este que agarre hormigón. Que es básicamente lo que falta en el otro asentamiento. Ahora. Eso es. Vamos a dejarle que sea hasta el tope. Eso es. Y ahora. Le vamos a decir que lo descargue todo. Aquí. Eso es. Ya estaría. Y ahora simplemente nos faltarían. 10 de polímero. Ya tenemos los 20 de metales. Tendríamos. Vamos a ver. Aquí tenemos. ¿Cuánto tenemos aquí? Tenemos 30. Y otros 30. Esta sería en 60. Todavía no tenemos suficiente. A aparecer. Hemos encontrado un nuevo sector en el que tenemos metales preciosos. Vamos a ver cuál es ese sector. Aquí está. Tenemos metales raros. Tenemos anomalías. Y tenemos agua subterránea. Muy interesante esta zona de aquí. Para cuando querramos salir del cráter. Por aquí podremos poner algunas otras cúpulas. Teniendo en cuenta de ver si. Y desbloqueamos más adelante. Alguno que otro. ¿Cómo se diría? Algún que otro tipo de cúpula más grande. Entonces ahora. No tenemos sectores explorando. Vamos a decirle que exploren esto de por aquí. Todo esto. Y todavía nos faltan dos soles más. Para tener ya la fase de fundación completada. Vamos a ver cómo seguimos de colonos. Seguimos teniendo un solo colono. Que está especializado en botánica. Y lo tenemos aquí investigando. Pero bueno. No me imagino cómo tiene que ser estar solo. En otro planeta. Después de haber visto cómo el resto de tus compañeros. De tus 11 compañeros que viajaron contigo. Se murieron. Porque yo doy por hecho de que se han muerto. O sea. No es posible de que de repente. Pues hayan desaparecido los colonos. Muy bien. Seguimos un poquito con problemas de electricidad. Así que. Sintiéndolo mucho. Hay que poner otro aerogenerador más. Porque no quiero arriesgarme. A volver a tener el problemita que hemos tenido. Hasta hace un momento. Con el tema del mantenimiento. Porque los aerogeneradores. Necesitan. Maquinaria. Fiestas de maquinaria. Pero en cambio. Pues los generadores Stirling. Necesitan polímeros. Y de momento. Pues los polímeros es lo que menos nos sobra. Otra cosa que tengo que tener en cuenta. Es el tema de la comida. O sea. Ahora mismo. No sé cuánta comida tenemos en total. Cuatro. Cuatro. Cuatro y dos. Seis. O sea. Igual hasta. Lo que tengo que hacer es. A esta pequeña personita. Decirle que deje de trabajar aquí. Y ponerla a trabajar. Aquí tampoco. Hay colonistas de tierra. Y ponerla a trabajar aquí. Y ahora encima se ha deprimido. Ya no quiere trabajar. Lo que nos faltaba. Muy bien. Se necesitan colonos para operar las construcciones de las cúpulas. Anomalías. Vamos a ver. Vamos a ver. Cordura. Comodidad. Moral. Vamos a ver. Disfrutando de una buena salud. Uno con el universo. En malas condiciones por la comodidad. Sobrevivientes. Un poco holgazana. Anomalías. Un poco holgazana. Muy bien. No. Esas anomalías. Vamos a ver dónde hemos encontrado anomalías. Para enviar a nuestro. A nuestro querido explorador. Bueno. Esta está bastante cerca. Entonces yo creo que. Transportador. Astromóvil. Explorador. Por favor. Vente para acá Y explóralos esta anomalía Y vamos a ver Que va a pasar con este Con esta querida amiga Que podemos hacer Una zona de Recreo de vegetación Con vegetación natural Relajación, ejercicios y fuego Nos dan una comunidad de 40 Y Bueno y ya tenemos otra nave más Que está lista para Regresar Entonces ya tendríamos todas las naves de vuelta A ver si quiere marcharse o no quiere marcharse Ya está Y ahora todos estos drones Que tenemos aquí No tienen que sufrir nada Porque ya tenemos aquí esta estación Que los va a estar controlando Y no van a requerir de la ayuda de nadie Muy bien Vamos a ver si somos capaces de aguantar Dos soles más Es lo único que nos hace falta Antes de poder Este Dedicarnos a A traer más colonos Entonces Yo creo que podemos aprovechar A traer otro Otra Otro cohete Pero vemos que no me deja Traer polímeros Y es lo que Ahora mismo más nos hace falta Aunque también es cierto Que nos hace falta comida Comida Y metales también Uff Pero es que Veo que el problema está en los fondos Construcciones prefabricadas Vamos a ver No Esto no No hay problema No pues entonces Ahora lo que sí Esto Lo que esto nos está indicando Es que ya no tenemos presupuesto Y Fufufufufu Lo único que nos queda Es poner en funcionamiento El El depósito de metales raros Entonces para eso Vamos a ver Producción Extractor de metales raros Puede bloquear acceso al yacimiento Muy bien Entonces lo podremos poner aquí Con lo cual Ya tendríamos a nuestros colonos Lo suficientemente cerca Para que trabajen en él Si es que en algún momento Volvemos a tener colonos Porque Pues Otra anomalía Con lo cual nos ha dado Puntos de investigación Construcciones fuera de servicio La granja hidropónica Pero sí Todo el problema está en que Ahora pues nuestro querido Colón no tiene nostalgia por la tierra Y pues no le apete Vamos a ver que dice Estadísticas Los colonos tienen varias estadísticas Puedes supervisar el estado de cada colono En su panel de información Para mantener a los colonos en buenas condiciones Deberás proveerlos con suficiente agua, oxígeno y comida Además de darles acceso A construcciones de servicio operativas Muy bien ¿Qué nos indica aquí? Indica aquí comodidad Construcción de servicio no disponible Descansado 4 Construcción de servicio no disponible Así que necesita Lujos Vamos a ver ¿Qué podemos ponerle aquí a nuestro querido Comodidad Espacio residencial Espacio residencial Nada, aquí nada Aquí ¿Qué tenemos? Comodidad 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 Central de seguridad Comodidad Más comodidad Más comodidad Pura comodidad Pura comodidad Pero no me viene nada del tema de lujos Vamos a ver querida ¿Qué es lo que necesitas? Construcción de servicio Pues ¿Qué otra cosa podemos poner? Algo que dé Bastante Comodidad Proporciona un poco de Eso no me sirve de nada Comodidad Comodidad A ver Complejo de casinos Necesita gente Tienda de comestibles Taller de arte Tienda de electrónica Enfermería Comedor Bar espacial Pues es que todo lo que tenemos ahora para construir No nos hace No nos da nada Porque necesitamos Este Colón Entonces vamos a ver Si podemos colocar Aunque sea Otro parque Y a ver si eso Lo anima un poquito Y a ver si con eso Se quiere poner a trabajar Muy bien Ya casi estamos En el último sol Muy bien Ya tenemos otra investigación Completada Ya tenemos la investigación La estación de drones Estación de drones Nueva construcción Estación de drones Controla los drones Y les asigna tareas Ahora podemos crear complejas estaciones Para controlar toda nuestra fuerza de trabajadores Fuerza de trabajos pesados disponibles Muy bien Utilización de batería ETC ETC Filtración magnética Ojos en gravedad cero Protocolo de desguace Perfecto Pues ahí vamos Poquito a poco Y ahora vamos a ver Si logramos Aguantar Que nuestro colono No No se deprima demasiado Ya tenemos más parques En fin Y veo que el otro problema Que vamos a tener Es la falta de comida Entonces tal vez Lo que si nos podamos permitir Es enviar un cohete de mercancías Con comida 5 10 15 Esto es todo lo que podemos hacer Ahí ya tenemos Ya estamos a 20 horas También Para Para poder lanzar Nuestro siguiente cohete Con Con pasajeros Con más colonos Para la colonia Valga la redundancia Ahí vamos A nuestra Colona Nuestra única Colona De toda La santa Colonia Que es lo que Habrá pasado Con el resto Porque yo en ningún momento He recibido así un mensaje De De que se han muerto O algo Se han suicidado Porque en otras partidas Que yo he llegado a jugar Para probarlos Si que Llegaba un momento En el que de repente Me decía Tu colono no ha podido Con la presión Y se ha suicidado Pero en este caso Pues no No he visto así Ningún tipo de De mensaje Pero en fin Uno nunca sabe Lo que puede pasar En estos juegos Cuando tienes que estar Al tanto De tantísimas cosas Pero bueno Vamos a ver Si alcanzamos A aguantar Estos últimos Minutitos Vamos a acelerar Ya para pasar Esta pequeña tortura Y por lo demás Pues vamos a ver Como vamos por aquí Ya tenemos Todo en funcionamiento Y si Simplemente Nos hace falta Traer el resto De materiales Ya tenemos Aquí Este muchacho Que nos tenía que traer Las otras 30 Eso es Vamos a ver Si Quieres dejarlo O no quieres dejarlo Bueno Pues a ver Que puedo hacer Para que quieras Dejarlas Los recursos Recárgate la batería Y ahora Le encargamos Que por favor Vamos a ver Y por qué no quieres A Porque tienes el máximo Porque el almacén Tiene el máximo Entonces hay que poner Otro Dichoso almacén Y esto lo vamos a hacer Único y exclusivamente De hormigón Para que ahora sí Ya no tengas problemas Perfecto Este es un día histórico Para la humanidad El largo sueño De la civilización humana Asentarse en otro mundo Se ha hecho realidad Estar entre la gente Que hizo esto Que esto suceda Me hace sentir Orgullo y entusiasmo Ya estamos llenos De solicitudes De reubicación En Marte Y el deseo De viajar Y el entusiasmo De estas personas Me hace sentir Orgullo de ser Un ser humano El planeta rojo Continúa siendo Inhóspito E incluso peligroso Pero nosotros Como especie Siempre hemos mostrado La capacidad De adaptarnos Y mejorar Las condiciones adversas Solo nos harán Esforzarnos más Así que yo digo Perfecto Efecto La colonia Fue evaluada Positivamente Pueden llamarse Colonos adicionales Desde la tierra Ah Que gran aventura Nos espera Muy bien Entonces Ahora si Ya estamos en posición De volver A solicitar Más colonos Para nuestro querido Asentamiento En Marte Pero desafortunadamente Por el día de hoy Nos hemos vuelto A quedar sin tiempo Me despido No sin antes decirles Que si les gusto El capítulo de hoy No olviden En machacar El botón de like Y si quieren enterarse De cuando subo Otro capítulo Ya sea de Surviving Mars O de alguno De los otros Juegos que Tengo en mi canal No olviden En activar El botón De suscribirse Y la campanita Con esto Youtube les avisará La próxima vez Que cualquiera De mis videos Este disponible Para que lo puedan ver Y ahora si Sin mucho más Que decirles Un fuerte abrazo Para todos Y hasta la próxima Adiós